Otro vlog, con el pendejo, esta mierda va a ser regular, cuando nos casemos van a venir a la boda. ¿Qué putas fuiste? ¿Una rima de verga lo puedo? No cabe duda que es un estupido. Vale, ¿qué putas? Que dice la mar a los fans de Polo Flama, de Polo Flama, ¿qué putas vos Polo Flama? Flama la mierda, ¿qué putas? Si hagan Polo Flama, muchas de las meras vergas tienen la verga llena de flama. Algo anda mal. Tense pendientes ahí, hoy vemos la verga de Peter Suiz. Solapado. La verga me vale verga, perro. Calaselo, hijo de puta verga, me vale verga, perro. Calaselo, hijo de puta verga, verga, perro. Se llama Greti, es perrito. Se llama Greti, es perrito. Como yo tengo perros saben de buena vibra Eres grande Drake No entiendo Yo si Es que si entendí la referencia Es que carga esas chichas Ahí en la calcioneta Que puta madre Mierda Viva Las Vegas Usted sabe que sabe el video de la vacuna Yo soy el vacunado A mi me acuerdan por Detroit Mira ahí está mi puerta Los leones Andamos aquí en las calles Chiquimula ¿Quieres ver la cara de estupido? Si no es pinto pendeja Estamos en las calles de esquipula Las calles de Cristo Black Cristo Black Están aquí abajo Y nosotros los vamos a levantar Yo digo que mejor Este es la empresa primero Mira Ya me traigo nada más ¿Verdad? Dale a la hebra y baja ahí Ahora Nada, nada, nada Concentrante hijo de todo Tu puta madre Mierda 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 Buena onda Mi brother Buena onda Yo lo pedí Se los pago pues Algunos centímetros más tarde Y mi gente Seguimos aquí en Esquipulas Estamos en la casa De mi brother Alfredo What the fuck ¿Qué? Están haciendo en mi pantano Mi brother me ha tratado Como un rey Gracias mi bro Desgraciado Y pues ahorita vamos Con The Peters ¿Cuál es la siguiente fase? Robar autos Nadar con vagabundo Hacer un mandadito Y creo que vamos a grabar más videos Así que ¿Qué rol es esta vaina? Gastando Gastando el dinero De YouTube ¡Llamen a la policía! ¡Me estás matando! Eh ya saben va Facebook también Lo estamos gastando todo Adoro los finales felices ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!